No pretendo bajarte la luna ni las estrellas, te subiré la blusa y di que te fue de aquellas No sé en dónde estoy y no sé en dónde he estado, no soy lo que mamá quiere ni lo que tienes pensado Soñas con triunfar y estar sobre una tarima, pero antes de que subas dañaré tu autoestima No soy de tu barrio, mucho menos de tu cuadra, esto es sopa de rappers, me los como sin cuchara Que estás en lástima, espera yo, te bajo el ego, esto es hacer hip hop, hablamos luego Como bebo me apalanco, en cada beat me desquicio, rapear desde los 15 para mí se hizo un oficio 17 primaveras, pa' mí han sido lunas llenas y sabrás lo que he vivido Me escribo porque me place, no quiero ser conocido, soy adicto a los ritmos, como tu dama al pene Ella quería salvarte, tengo su culo y sus tetas como renes Observando cada paso para no sobresalir, hay cuervos detrás de mí Absolutamente nadie sanará la depresión de este negro corazón Sigo soñando despierto, escribiendo en braille En un mundo de ciegos, odiados entre ellos por su ego Par de haces bajo mi manga, piense muy bien sus jugadas No por ser de vieja escuela, siguen manteniendo todo a su esencia Vi polaridad de esta persona que aparenta serlo en este tercer mundo Repartiendo la conciencia, fuera de tu ignorancia Sus críticas se fueron en un viaje sin retorno, forjado en este plon Forjado en este plon Hay bastantes pájaros en el alambre, buscando la fama Cierre muy bien sus bocas que podemos cortarle esas dos alas Es el Scooter, es Luis Valles Uno, es la War Squad